Hola, mi nombre es Benjamin Núñez y este video es para decirte gracias por haberte suscrito a este nuevo proyecto llamado Casas de Oración. En el mail que acabas de recibir vas a tener toda la información necesaria para poder unirte a esta nueva comunidad y escuela online especializada para la iglesia local y las casas de oración en Latinoamérica. Nuestro corazón es poder servir al cuerpo de Cristo y poder darte recursos que te van a servir para poder cumplir la asignatura que Dios puso en tu corazón en esta generación. Así que una vez más, muchas gracias por decidir ser parte de esta comunidad y escuela online. Espero verte pronto. Hasta luego.